Tratar de trabajar la semana, habíamos agarrado un envión en cuanto a los triunfos importantes y bueno, nos tocó el viernes caer y no hacer un buen partido, así que tratar de revertir en la semana todo lo malo que se hizo el día viernes y tratar de corregirlo y tratar de hacer un muy buen partido el día domingo. Si bien faltan algunos días todavía entrenamiento, pero bueno, ¿el equipo está? ¿Hay algún lesionado para el domingo? No. No, no, simplemente la idea es de esperar hasta el fin de semana, incluso el sábado y como les digo siempre a los jugadores, lo he manifestado cada vez que me lo han preguntado, uno trata en lo posible del día domingo, poner en el campo a los que mejores estén y por ahí a veces olvidarnos de lo que viene pasando y sucediendo partido tras partido de antemano, ¿no? Así que tratar de esperar, mirarlo, yo creo que hay muchas ganas de parte de algunos jugadores, sobre todo aquellos que no han jugado todavía un clásico acá en Maquena y muchísimas ganas de aquellos que han sido partícipes sabiendo lo que se vive los días previos al clásico y el día del clásico. Así que tratar de disfrutar de este partido, de estos momentos y bueno, y ojalá podamos sacar un buen resultado. En un torneo largo, Fernando, es importante resaltar que ambos equipos de Vicuña Maquena, tanto Belgrano como San Martín, van a terminar dentro de los cinco primeros, digamos, del grupo, ¿no? De la tabla. Sí, cuando se habló a comienzos de año con la dirigencia, bueno, tratar de, la idea era tratar de armar un equipo y hacer un papel similar a lo que se había hecho en la finalización del torneo pasado, del año 2015, el clausura, y bueno, estar dentro de los cuatro o cinco de arriba era un poco el objetivo y si vos pegás algún par de resultados, por ahí, ¿quién te dice que peleabas el campeonato? Yo creo que tuvimos un arranque medio muy irregular y así fue lo que respecta al campeonato, salvo la última final del tramo del campeonato que habíamos agarrado una regularidad y bueno, nos faltó seguir con esa regularidad el día, ya te decía, el día viernes, hubiese sido importante para mantener lo que venimos haciendo, que había sido muy bueno estos últimos cinco, ese partido.